En nuestro municipio contamos con la presencia de 21 personas aisladas. Dentro del municipio, de ellos, 8 se encuentran en centro de sospechosos y el resto se encuentran en los centros para contactos. Ya todos estos pacientes, además de que clínicamente están evolucionando bien, se encuentran en espera de sus resultados finales, de resultados del PCR. En el día de ayer se dio un número importante de altas desde el punto de vista clínico y epidemiológico, los cuales fueron a la comunidad con el objetivo de darle seguimiento a su vigilancia epidemiológica a través del ingreso domiciliario. Tema este al cual tenemos que prestarle por parte de todos los funcionarios de salud pública y de las comunidades el mayor interés al ingreso domiciliario. Así también como mantener la vigilancia de todos aquellos pacientes viajeros tanto del municipio de Barangualcá han salido como que han entrado y otros que se han considerado también establecer la vigilancia epidemiológica allí en las comunidades. Importante también estar informando que nuestros médicos también salen a cumplir su proceso. Si los médicos prestaron asistencia médica a todos los pacientes salen a cumplir también con su periodo de aislamiento en el centro del Yunque, en el cual se van a encontrar allí también por 14 días, que nada tiene que ver con el relevo que debemos tener de la asistencia médica para garantizar la vitalidad de los centros de contactos y sopechosos, que está garantizado. Yo considero que hemos venido haciendo un trabajo muy particular en cada caso y una evaluación clínica epidemiológica de cada caso en lo personal. Aquí hemos participado todos, como yo siempre digo, no solamente los funcionarios, nuestros médicos, personal paramédico, sino también la participación del pueblo con la información oportuna. A esto seguimos haciendo un llamado. El personal de la salud pública sigue en combate. Al lado del pueblo no están cansados, están listos para seguir la batalla. Y estamos todos juntos, porque entre todos sí podemos.